¿Qué es la Open Power Foundation? Como tenía un coste elevado no conseguía introducirse en el mercado como se han introducido los chips de Intel. En ese sentido IBM tuvo la idea de hacer la fundación Open Power y la arquitectura Open Power de forma que sobre ese procesador mete un montón de capas de software libres o abiertos de forma que se reduce un montón el coste de adquisición de esos equipos y con eso se pretende introducir esa arquitectura en el mercado de forma mucho más sencilla. Entrar en la Open Power Foundation fue a raíz de una charla que di el año pasado en una conferencia de NVIDIA en la cual había gente de IBM que estaba interesada en que usáramos RQDA en sus sistemas. Entonces el pertenecer a esta fundación nos facilita mucho el acceso a sus equipos y la relación con IBM para poder introducir RQDA en sus sistemas de una forma más eficaz. Sobre todo supone visibilidad. Nosotros aquí hemos desarrollado el proyecto RQDA que es un proyecto que usa GPUs de forma remota dentro de un clúster y la entrada de la Open Power Foundation nos va a permitir dar visibilidad de ese software que hemos creado en un entorno diferente que hasta ahora no teníamos acceso que es un conjunto de grandes empresas como IBM, Google, Melanox, NVIDIA, etc. Estas empresas no dejan de investigar, no dejan de sacar nuevos productos al mercado y desde que se genera la primera idea, se hace la investigación, se diseña el producto y llega al mercado pueden pasar 3, 4 o 5 años perfectamente. Entonces el estar en la Open Power Foundation lo que nos permite es un conocimiento más avanzado de esas ideas y esos productos antes de que lleguen al mercado. Con lo cual mientras se está desarrollando podemos llegar a conocer que esos productos se están desarrollando y por lo tanto adecuar nuestros desarrollos a las necesidades reales de esas empresas. Por lo tanto hacer nuestros desarrollos más útiles a la sociedad. RQDA es una capa software que permite de forma transparente a las aplicaciones usar las GPUs que hay en el clúster de forma mucho más flexible a lo que permite la capa software original CUDA. Básicamente con la forma tradicional, con CUDA, que es el software que ha creado el fabricante de las GPUs, NVIDIA, la GPU y la aplicación tienen que estar en el mismo nodo del clúster. Eso conlleva una serie de dificultades o conlleva una serie de problemas a nivel energético, a nivel de uso de recursos, a nivel de desigualdad, de desequilibrio en los usos de recursos, etc. Con RQDA lo que hacemos es añadir una capa software entre medias, entre la aplicación y CUDA, de forma que se homogeniza mucho el uso de las aplicaciones, el uso de las GPUs por parte de las aplicaciones y a partir de ahí se producen ahorros en energía consumida, se incrementa el uso de los recursos de las GPUs, se puede incluso disponer de menos GPUs ahorrando costes, etc., Gracias por ver el video.